hola que tal como están por aquí les habla Yelge Ramírez y esta es otra vídeo de reacción en mi canal vamos a reaccionar a Joan Manuel Serrat con aquellas pequeñas cosas así es que vamos allá estaba un muchachito ahí tocaba muy bien el piano este tipo escribe también a otro nivel uno de los grandes de España que no me gusta de su canto de repente el vibrato cabrino ese muy tembloroso no me gusta yo lo tenía y me costó muchísimo quitármelo de repente por eso que así como muy marcado con con eso de que no me gusta ese vibrato pero pues es su estilo no lo hace mal y escribe de una manera que es demasiado brutal este tipo es un genio de rosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón en un papel o en un cajón como un ladrón te acecha detrás de la puerta fíjense aquí no hace ese vibrato cabrino veanlo la diferencia aquí canta o sea en cuanto a ese vibrato lo hace mejor me gusta más es mi gusto personal me gusta más aquí como canta ahora me parece que que le queda más bonito te tienen tal ve asúmese como hojas de muerta que el viento arrastra allá o aquí que te sonríen tristes ahí te das cuenta que este es un artista que se preocupó por mejorar su canto la diferencia cuando empezaba a como canta hoy hoy se ve que canta inclusive mejor a pesar de que ya está viejo y tiene la voz un poquito cansada digámoslo así siento que su técnica vocal incluso mejoró a pesar de de la edad es tremendo poeta la canción dice un mensaje bellísimo una poesía pura que bonito como canta ahora ya no le vibra tanto que bonito que bonito me encanta la música de este tipo porque tiene mucho lápiz nos hacen que uuuh que bonito lloremos cuando nadie nos ve eh como ahora lo como ahora es un un vibrato como dominado ya no es como indómito increíble increíble como escribe este señal que bonito cortico pero potente fíjese al final dijo na perdón nadie nos ve nadie nos ve nadie nos ve así es cuando no tienes opinión sobre él y al final se nota que ahora domina como él quiera su vibrato es más controlado digámoslo así nadie nos ve eso es para controlar el vibrato se hacen algunos ejercicios me encanta como canta este tipo y como compone Joan Manuel Serra siempre es una buena noticia sus canciones son desde no sé toda su discografía completa en cualquier momento la vamos allá analizando poco a poco si quieren que analicemos alguna otra escribanlo por aquí en los comentarios y por aquí les habló Jeje Ramírez por favor suscríbanse compartan activen la campanita comenten para que este canal suba nos vemos en otra video de reacción cuídense mucho bye